hola a todos qué tal estáis bienvenidos un día más a la cocina de queso rey hoy os traigo una receta rápida una receta en la freidora de aire se trata de un pelito al curry que está súper rico y que no se tarda nada en hacer así que espero que os guste y vamos al lío estos son los ingredientes de la receta de hoy vamos a empezar haciendo esta salsita en un bol vamos a echar 5 cucharadas de aceite de oliva origen extra 3 cucharadas de sirope de ágave y si no tienes de miel echas un poquito de sal a tu gusto le echas dos cucharaditas de curry y media de jengibre no te pases con el jengibre que si no va a picar mucho removemos que quede todo bien integrado y ahora le vamos a quitar los excesos de grasa a las pechugas de pollo por último sólo nos queda pintar nuestras pechugas de pollo con nuestro menjunje o nuestra salsita la que hemos hecho antes hacemos por las dos caras así que hay que darle la vuelta y seguimos pintando que quede bien pintadito que tiene que coger saborcito y ya sólo nos queda llevar las pechugas de pollo a la cesta de la frijuda de aire echamos la salsita por encima y nos la llevamos a la frijuda de aire donde la vamos a tener 20 minutos a 200 grados la frijuda de aire la hemos precalentado antes durante 5 minutos pasados 10 minutos sacamos la bandeja porque le vamos a dar la vuelta al pollo y lo vamos a pintar un poquito más con nuestra salsita las dos pechugas de pollo las pintamos bien y volvemos a la ciudad de aire a darle los últimos 10 minutos una vez listo apagamos los sacamos y mirad qué pintita tienen las pechugas para acompañar nuestras pechugas hemos elegido unos espárragos en una sartén hemos echado aceite de oliva virgen extra con unos ajitos picados hemos puesto fuego fuerte y echamos los espárragos cuando empiece a hervir bajamos el fuego y lo tapamos dejando que se haga durante unos 5 minutos tras esos 5 minutos le vamos a echar unos toquitos de jamón de jamón serrano y removemos para que se integre todo bien cuando ya esté listo apagamos el fuego y ya tenemos nuestros espárragos también así que ahora vamos a filetear el pollo mirad qué pintita tiene como ha salido está perfecto así que ya lo vamos a servir mirad qué pintita tiene este platito estas pechugas de pollos al curry con sus espárragos y sus taquitos de jamón esto es una auténtica delicia que para una cenita es una receta maravillosa porque es ligerita y está súper buena así que espero que os haya gustado esta receta y si os ha gustado y queréis ayudar al canal ya sabéis darle a me gusta suscribiros al canal y compartir la receta con vuestros amigos además también podéis dejar comentarios opinando sobre la receta o dejando sugerencias y listo muchas gracias por haber visto esta receta un saludo a todos y nos vemos en la siguiente receta